Hola mis estudiantes, tengan su cuaderno listo, aquí tengo el mío. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestro nombre arriba. He visto que muchos de ustedes ya están poniendo su nombre y apellido muy bien, me gusta mucho eso. Vamos a estar practicando la escritura de la letra de la semana, que es la letra R, sonido R. Vamos a escribir primero la mayúscula desde arriba para abajo, una pancita, después una línea para abajo. Esta es la R mayúscula, la grande. Ahora la chiquita, vamos a empezar desde aquí para abajo, aquí como un techito. Y esta es la R minúscula, una vez más, la R grande, la R chiquita, una vez más, la R mayúscula, la R minúscula. Ok, ya hemos dibujado una rueda, ya hemos dibujado un reloj. El día de hoy vamos a dibujar un rey, rey, rey. Vamos a dibujar una cara, los ojos, la nariz y la boca. Aquí voy a dibujar el pelo. Y un rey tiene una corona. Ahí está el rey. Mis niños, ¿pueden colorear sus dibujos con colores? Yo así lo voy a colorear por mientras. Pero si tú quieres agarrar tus colores y colorear la corona y colorear tus dibujos, por favor, háganlo. Ok, ahí está la corona del rey. Y voy a escribir la palabra, quiero que la escribas conmigo. Aquí está la letra. Ahora vamos a escribir la palabra. Rey. R es la letra R. R. E. E, E, E. R, E, Rey. I. Y. En esta palabra, la Y tiene el sonido de I, Rey. Muy bien, aquí tenemos la letra. Aquí está la palabra. Vamos a circular la palabra. Ahora vamos a juntar la R con una vocal para formar las sílabas. Vamos a escribir las sílabas. Primero es la R con la A. Si voy muy rápido, por favor, déjame poner pausa. La R con la A suena R. R, A, R, R. La R con la E suena R. R, R, E, R, R, E, Rey. Después tengo la R con la I. R, I, R, I suena Rí. Tengo la R con la O. R, R, O, R, O suena R. Y la última que tengo es la R con la U. R, U, R, U suena Rú. Las sílabas, R, 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 Rí, Ró, Rú. Muy bien. Tenemos nuestro nombre, la letra de la semana, que es la letra R, como un Ré. Aquí tenemos la palabra Ré. Y nuestras sílabas, Rá, Ré, Rí, Ró, Rú. Muy bien.